Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 31 de marzo recordaremos a San Benjamín El significado del nombre Benjamín, hijo predilecto Uno de los primeros mártires fue Benjamín, diácono y apóstol de Persia Después de que fuera golpeado estuvo encarcelado durante un año Pero obtuvo su libertad gracias al embajador de Constantinopla Quien prometió bajo su responsabilidad que el santo se abstendría de hablar acerca de su región Sin embargo, San Benjamín declaró que él no podía cumplir tal condición Y no perdió la oportunidad de predicar el Evangelio De nuevo, aprendido y llevado ante el Rey Fue sometido a crueles torturas Y luego, decapitado Y luego, decapitado ¡Vamos! Gracias por ver el video.